¿Qué palancas podemos activar para innovar en un no muy largo periodo de tiempo? ¿Qué palancas podemos activar para innovar en un no muy largo periodo de tiempo? A diferenciarse dentro del mercado, el network y la colaboración, que es algo que yo creo que cada vez existen más plataformas como esta factoría de innovación donde empresarios o emprendedores que al final tienen las mismas necesidades intercambian información, intercambian ideas. Y luego dos ideas importantes es que la financiación ya no hay solo las vías tradicionales de financiación que es la ventanilla a los bancos, sino hay nuevas alternativas, los grupos de inversión, el capital riesgo, los business angels, el crowdfunding. Entonces tenemos que al final crear un conjunto de financiación que no solo tiene que ser por una vía y un elemento importante es que de nada vale que tengamos una idea muy innovadora si no sabemos venderla. Entonces el trabajar en marketing y la comercialización yo creo que es el reto de la innovación y de la creatividad en España. No solo crear muchas ideas o productos o servicios originales que yo creo que en este momento lo hay, sino saber venderlos. Gracias.